Para ti no hay imposible, a tu voz se va la muerte, no hay estrella que no alcance, ni poder que te detenga, huyen las enfermedades, cuando pronuncio tu nombre, suples mis necesidades, disipas todos mis males, dale, queda corto mi argumento, para explicar tu grandeza, pero me sobra el razón de, para exaltar tu bondad, cuando más te necesito, me colpas de bendiciones, y aunque yo no lo merezco, no, 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 me diste en cielo, por heredar, poderoso Dios, como tú, no existe otro, maravilloso Dios, maravilloso, maravilloso. Si luyes la espesa nube, cuando llega tu presencia, si sopla el viento y el mar ruge, a tu orden ellos callan, no envejeces, no te cansas, nunca duermes ni te enfermas, qué grande es mi Señor, qué grande eres Jesús, queda corto mi argumento, para explicar tu grandeza, pero me sobra el razón de, para exaltar tu bondad, cuando más te necesito, me colpas de bendiciones, y aunque yo no lo merezco, no, 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 me diste en cielo, por heredar, poderoso Dios, como tú, no existe otro, maravilloso Dios, maravilloso Dios, maravilloso, maravilloso. Queazo, amaravilloso, guay. Queda corto mi argumento, para explicar tu gran sea, pero me sobra el razón de, para exaltarte a tu bondad, Y cuando más te necesito, mejor más te bendiciones Y aunque yo solo merezco Me diste al cielo por heredar poderoso Dios Como tú, no existe otro maravilloso Dios Maravilloso Maravilloso